No me puedo creer que ya estés otra vez con la cerveza en la mano. Ya sabes que no me gusta perder tiempo. ¿Qué vas a tomar? Lo mismo que ella. Ya has visto la sesión fotográfica. Es muy buena. Al final el reportaje saldrá bien, aunque me lo hayas puesto tan difícil. ¿Y a ti qué? A fin de cuentas no vas a cobrar más. Quiero hacer las cosas bien. ¿Por qué? Cuando crezcas te darás cuenta de que eso de andar persiguiendo sueños hay que dejarlo para las películas. En ese caso estoy impaciente porque estrené en tu película. Antonia. Otra rubia para la morena más bonita de este bar. ¿Por qué venimos siempre a este bar? La cerveza es barata y el dueño es rápido y anulador. Mira, Maite, mi carrera no me sirvió para nada. De mi efímero éxito solo te acuerdas tú. Y el camarero que no te quita ojo. Gracias a eso las cervezas más de una vez me salen gratis. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? No te he dado las gracias por llevarme a casa la otra noche y cuidar de mí. Si no lo hubiese hecho, yo lo haría otra. ¿Ves? Así me lo invento yo en mi casa. Vente. Vente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás preparada para volver? Ese reportaje no tendrá ninguna repercusión. No afectará mi vida en absoluto. Menosprechas mi trabajo. Solo es trabajo, Minda. El baile ha sido mi vida. No me arrepiento de todos los momentos que he pasado encima de un escenario. Daría muchas cosas por volver a sentirme tan viva como lo estaba entonces. ¿Le he dicho eso? Estaría borracha. Ya sabes lo que dicen, solo los niños y los borrachos dicen la verdad. Y hacer de tu pasión tu trabajo puede llevarte a confundir las cosas. Est 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nadie en tu vida con quien te apetezca bailar, yo siempre he bailado sola. La soledad me asusta, ¿sabes? Pero ahora no me siento sola en absoluto. Yo tampoco. ¿Sabes? Si quieres yo puedo enseñarte. ¿Ahora? ¿Y si te piso? ¿Pintiéramos los zapatos? Al vibrar de tu cuerpo en el aire, tus ojos amarillos siempre te querían ver. Siempre te he llevado dentro de mi vida. Esa chica de mañana tenía que ser mía. Gracias. 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 Gracias.